Son los trabajadores que prestan sus servicios a empresas o particulares. Se llaman freelance y con la crisis se han multiplicado. Su trabajo no es estable. Unos meses algo, otros mucho, algunos nada. Bueno, así es la vida de un trabajador por libre que no siempre es autónomo, cuidado. Y ahí estamos. A veces, apoquinar religiosamente al reta se puede convertir en un reto casi imposible, casi una utopía. A ver, imaginen que ponemos en marcha, pues por ejemplo, una web de venta online. El futuro es incierto, no sabemos cómo funcionará, pero por poco que vendamos hay que facturar. Y facturaremos, claro que sí. Además, y llega lo bueno, sin darnos de alta como autónomos de momento, porque sí se puede y de manera legal. Primero, vamos y nos damos de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. Es gratis y paso imprescindible. Y tanto como emitamos una factura sin figurar en él, estaremos cometiendo un delito. Cumpliendo con este trámite, podremos emitir facturas que deben pasar por la caja del IVA cada tres meses. Problema solucionado siempre que lo que ganemos no supere el salario mínimo interprofesional. Porque recuerden, ganando más por autónomos pasarás. Queda clarito, ¿verdad? Bueno, pues si nuestros ingresos siguen en ese nivel trabajando freelance, hay otra fórmula que también nos puede servir para facturar. Sí, es la cooperativa de trabajo asociado. La cosa funciona más o menos así. El primer paso es hacerse socio, unos 90 euros más o menos. A partir de ese momento, cada trabajo que hagamos habrá que facturarlo a través de la cooperativa y no a nuestro nombre. La cooperativa cobra la factura, descuenta impuestos y costes y nos paga nuestra parte en forma de nómina. Que sí que han oído bien, nómina. Porque además de socios, seremos trabajadores de la cooperativa. Y eso significa que estaremos dados de alta en el régimen general de la seguridad social, con derecho a paro, baja por enfermedad, jubilación y además libres de papeleo, contabilidades y demás trámites burocráticos. Resumiendo, que cualquiera de estas dos opciones salen más baratas que pagar la cuota de autónomos. Eso sí, solo valen si no facturamos mucho. Bueno, pues fin del asunto. Y a por el empleo. Ojalá facturen un montón por cuenta propia o por cuenta ajena. Nada da igual. Primeras ofertas de la mañana.